Bueno, a ver, vamos a entrar en un tema que va a dar para debate, pero que arranco, arrancamos hoy, arrancamos con este tema, después vamos a ir discutiendo bastante, que es a propósito de... ¿Con quién querés discutir, Rulo? Te conozco. I know you, little mass. I know you. I know you. Abro la discusión, digo, no con nadie particular. No quiero particularizar, pero... ¿Te vas a tirar arriba de la granada por zaraza de vuelta? No, 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 no. Porque yo el otro día tuve un sueño, que te dije que soñé que estabas en un bosque húmedo, nublado, y te veía enrollando un barrilete, ¿no? Y me dijo, no, no puedes ser, Rulo, no puedes ser, Rulo. No, no, no es, no soy, no soy. ¿Sabes lo que soñé el otro día también, Rulo? ¿Cómo te acordás los sueños? Sí, me desperté, me desperté sobresaltado. Soñé que Martín Guzmán venía a Siempre Soy. Ajá. Que volvía a Siempre Soy. Eh, que no hay ningún, ya que nombraste tantos Martín Fierro, no hay ningún programa, así que cumplimos tu sueño, una cosa así que se llame, ¿no? Y había uno que se llamaba Atrévase a Soñar, con Berugo Carámbula. Ah, pero ¿y qué consistía? ¿Que te sorprendían? No, bueno, el famoso Alcoyana, Alcoyana, Capri, Capri, La Morenita o La Morenita, Ultracón, Ultracón. Me mataste, con la metáfora no entendí nada. ¿No te acordás lo que era? Era así. Atrévase a soñar en Canal 9 de Libertad, ¿cómo hay? Uno de los mejores programas de la historia del mundo. Bueno, entonces voy a, vamos a hacer algo original, vamos a hacer algo original, entonces. O sorpresa y media. Vos decís que un día, por ejemplo, podemos estar haciendo el programa y sobresaltado Nico Lacaba entra al estudio y dice, ¿está Martín Guzmán abajo que quiere subir y tener derecho a réplica? No sé, podría ser, puede ser, ¿eh? ¿Alguien está gestionando la visita de Martín Guzmán a Siempre Soy? No, no voy a hablar más de este tema, no, por ahora no voy a hablar más. ¡Ah, bueno! No voy a hacer declaraciones. Nos manejamos con cábalas. Muy bien, pero uno quiere preparar sorpresas y, no te das cuenta, bueno, no importa. Bueno, dale. Ya veremos. Bueno, vamos con el tema que justamente rodea a la persona de la cual estamos hablando, que es el tema, el debate, ¿cuál es el debate económico sobre el que está afectando al interior, al frente de todos, no? Esto que parece ser que parte en dos el frente, hay una discusión concreta, hay un punto de diferencia, una discrepancia. Me parece que no es fácil la respuesta, no se la puede hacer así tan lineal la cuestión, pero hay algunos aspectos que lo que propongo es empezar a repasar para ver por dónde están pasando algunas diferencias, por lo menos diferencias de visiones. Algo hizo, y tengo que decirlo para ser honesto, un poco de dónde viene la inspiración de la columna de hoy. La nota de Alfredo Zayas del fin de semana. Él tiene un enfoque con el tema, yo quiero ir a partir de ahí a empezar a caminar un senderito que nos lleve un poquito más allá, ¿no? Con respecto a qué es lo que pasa con el frente de todos, qué es lo que se discute y qué no se discute. Porque Alfredo lo que plantea, y dejo acá lo de Alfredo y sigo por el camino mío, Alfredo lo que plantea es que se llegó a un momento donde cada uno de los sectores observa o caracteriza qué es lo que piensa el otro, y entonces a partir de esas visiones contrapuestas, hay una imposibilidad de resolución del conflicto. Es decir, lo que pasa es que vos querés tal cosa y del otro lado dices, no, pero lo que pasa es que vos estás haciendo tal otro. Entonces ya, en vez de defender lo tuyo, lo que le haces es que le asignas al otro cuál es la postura que tiene. Así es bastante difícil llegar a un acuerdo. Vamos a tratar de recorrer este punto señalando cuáles son los puntos que tiene. Y es interesante, acá sí tomó algo que plantea la nota de Alfredo Zayas ayer, que es el tema de analizar qué pasó en el año 2021. ¿Por qué se perdió la elección en octubre? Es responsabilidad de la economía, es responsabilidad exclusivamente de la economía, y qué es lo que hizo la economía para que se produzca eso. Hay un punto controversial, que es el tema si hubo ajuste o no hubo ajuste. Es decir, dicho en esos términos, yo lo dejo de lado porque tenemos que empezar a definir qué es ajuste. Si ajuste es qué pasa con el gasto público en términos reales, no habría ajuste. Desde otro punto de vista, sí habría ajuste. Y voy a plantear algunas cuestiones que se amémosla o no ajuste si impactara en la elección. Por ejemplo, fue un año de crecimiento muy importante, de crecimiento económico de un 10%. Como decía recién Amado Boudou, que sería un tema para festejar y nadie estaría dudando de eso. Nadie pondría en controversia eso. Lo que sí se pone en controversia es cómo se traduce eso para abajo, para el conjunto de la gente. ¿Por qué no está la sensación de que estamos mejor? El estamos mejor es lo que no se generalizó. Y ahí es donde aparecen algunas cuestiones de política económica y de política pura, de discusión, de debate político. Evidentemente, lo que sucedió el año pasado fue que, y probablemente esté sucediendo también este año, pero ahora estoy analizando el año pasado, fue que se dieron varios de estos fenómenos como el que recién describíamos con Alfredo Serrano Malsilla. O sea, mejoras en el salario que llegan tarde, es decir, el efecto distributivo en épocas de inflación tan alta, distribuir pero distribuir tarde, no es lo mismo que distribuir a tiempo. Entonces distribuir tarde y ya se perdió el efecto de distribución y se ponen en el medio. Un poco esto es lo que explica el informe del CELAC. Es decir, si vos sufriste todos esos meses hasta que llega el momento de la compensación, y la compensación no te devuelve lo que perdiste, entonces no tenés la sensación de que ahora disfruto de lo que estoy recibiendo. Tenés la sensación y ahora me lo traés, ahora me lo das. Después todo lo que sufrí y lo único que me da es para que ahora no sigas sufriendo, pero no me compensaste lo que sufrí o repare lo que perdí. ¿Se entiende? Entonces, esto es parte también del fenómeno de una economía que crece y un impacto, algunos le llaman derrame, pero un impacto distributivo que haga que los demás lo disfruten. Algo de esto pasó el año pasado, claramente que ese crecimiento que logra la política del gobierno no se traduce en mejora de la calidad de vida de la gente y la respuesta fue una respuesta dura de castigo en general a las políticas tradicionales o a las fuerzas tradicionales. ¿Qué risco? Pará, pido la palabra. Sí, 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 por supuesto. La lectura que vos haces, que yo comparto parcialmente, la lectura que vos haces, no es la que hace el gobierno, no es la que hace Alberto Fernández, ni públicamente ni en privado por lo que me cuentan. Yo me tengo que dejar llevar por lo que dice públicamente. Cree, niega que haya ajuste, considera que la política de ingresos, en todo caso habrá que mejorarla, pero que no es la principal dificultad. De hecho, hasta hace un mes atrás negaban que la política de ingresos sea un problema en la Argentina y sostenían públicamente que los salarios le ganaban a la inflación. De hecho, tienen un ministro de trabajo, que si querés te hago escuchar el audio, porque considera que el salario digno es el que se puede pagar y no el que permite vivir con dignidad, agrego yo como ciudadano y comunicador como una opinión. Digo, ni Alberto Fernández ni Guzmán públicamente consideran que la pérdida de 4.1 millones de votos, 4.1 millones de votos, la derrota electoral se debe a cuestiones económicas y en particular a la política de ingresos, sino que lo adjudican a otras razones, que creo yo que las hay, que no es la única razón. Entre otras cosas, yo considero que tuvo un impacto electoral importante la foto en Olivos, por ejemplo. Porque fue un momento de manifestar enojo, no sé si fue determinante, creo que no, pero fue un impacto electoral importante. El otro día, una persona que se dedica a los estudios de opinión pública, y con esto cierro, Rulo, así te escuchamos a vos, me decía que se dedica hace mucho tiempo, estuvo muy cercano en un momento a Alberto Fernández, que cuando se produjo la foto en Olivos, la caída de la imagen del presidente fue de 15 puntos en 24 horas. Nunca había visto una caída tan vertical. ¿Recordá a qué foto te estás refiriendo, Dani? A la foto de Olivos. ¿Cuál? A la foto de Olivos, el cumpleaños de... Ah, los amigos de Fabio. Sí, sí. A ver, voy a ser absolutamente honesto. Como mi posición es la misma que sostuve en aquel momento, ¿eh? O sea, para mí no es un hecho muy relevante. Pero para mí, lo dije en aquel momento y lo sostengo ahora, ¿eh? No es que estoy haciendo leña del árbol caído. De hecho, casi nunca mencionamos el tema. Sí, sí, sí. Estoy... Estoy fiel. Es más, es más, es así. Sabés que cuando salió el tema, nosotros no es que salimos arriba. Sí, sí, sí. Al contrario, dijimos, la verdad que... Y tu posición fue exactamente lo que estás relatando ahora. Sí, señor. Claramente. Para ser honesto en aquel momento, voy a repetirlo ahora. Pero yo soy una persona, nada más. Después la opinión pública se maneja... Pero lo que hemos visto que le impactó fue otro. A mi experiencia, mi experiencia por lo que yo viví, impactó muchísimo. Yo vi mucha gente que no estaba enojada con Alberto, que en aquel momento se enojó muchísimo. Sí, sí. Pero para mí, si vos me preguntás, para mí, por mi percepción, creo que la derrota electoral, que fue una derrota electoral grande, cuatro millones de votos, perdió el oficialismo. No es que perdió ahí nomás. ¿Entendés? Cuatro millones de votos, en mi opinión, fue, entre otras cosas, por la política de ingresos, que ahora lo reconoce. Y en buena hora que se debata el tema este. Bien. Estoy de acuerdo y me viene bien lo que decís para poder ir al punto. Efectivamente, esta no es la lectura que se hace desde... No se hacía desde el gobierno en cuanto al resultado electoral y el vínculo que tiene con esto. Cuatro millones de votos perdidos en un contexto de crecimiento del 10%, pero, este, con... No se hacía y no se hace, ¿eh? Y no se hace, y yo creo que no se hace, por eso me pareció que había dicho que en buena hora que se haga. Digo, yo creo que no se hace, pero bueno. A eso voy, a eso voy. Digo, yo, por eso, estoy describiendo un fenómeno, como yo lo veo, como yo lo entiendo, y en la dinámica que tuvo. Un crecimiento que no tuvo, no hubo la virtud del gobierno de hacerlo perceptible en la base social. Ahora, ahí es donde yo digo, hay dos lecturas diferentes y confrontadas a ese tema, porque el gobierno no lo ve como tal. El gobierno lo que dice, hay un crecimiento, estamos consolidando la macroeconomía, pero tenemos restricciones que impiden que hagamos una política distribucionista, porque podríamos poner en riesgo este desarrollo de crecimiento y recuperación económica. Esta sí es una explicación del gobierno, ¿sí? Ahora, del otro lado, lo que, digamos, de la parte del frente de todos, que son críticos de Alberto y de Martín Guzmán, lo que dicen, no, hubo una política del gobierno de ajuste, porque se estaban adelantando a cumplir con los mandatos del FMI. Entonces, hacen una política de no reparto, no distribución, porque están tratando de bajar el déficit fiscal y todas las series de condicionamiento de variables macroeconómicas y después tuvo el acuerdo en el fondo. Entonces, en ese punto es donde no hay acuerdo posible para ponerse a discutir. Porque yo digo, lo que vos estás haciendo, lo estás haciendo a propósito, no es que falló tu política, deciden los críticos. Y desde el otro lado dicen, no, lo que ustedes no entienden, lo que ustedes quieren hacer, es que se me venga abajo todo el proceso de crecimiento y recuperación económica. Ahí es donde, digo, no hay un debate sano, porque no hay visión, no hay capacidad de escuchar lo que dice el otro con la postura. Y el punto que acá yo sí encuentro, digo, lo que no se está debatiendo, es que acá tenemos restricciones que tienen que ver sobre todo con el sector externo, que es lo que, a mi punto de vista, son los ejes... A ver, pido, 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 pará, pará, Rulo, dos cosas, primera cuestión. Acá se trata de... Déjame titular nada más así completo, digo, hay dos cuestiones que no se están discutiendo. Restricciones, sector externo, dólar, y el otro tema es inflación. Ahora sí te dejo decir a vos lo que... Bien, dos cosas, primero, dos o tres cosas. Una, se quiere reconstituir acá una especie de teoría de los dos demonios, ¿no? No, 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 no. Bueno, primera cuestión. No, no, bueno, no, no, me adjudicas eso, te tengo que saltar y decirte que no. No, 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 vos dijiste lo de teoría de los dos demonios, yo te lo digo, esto lo digo yo. Lo que puede ser que yo esté diciendo, se están discutiendo pavada y nos están agarrando a un tema importante. Eso sí me hago cargo. De la teoría de los dos demonios te lo rechazo así, pero totalmente, porque digo, a eso es ofensivo. No, está bien, bueno, está bien. No, 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 no fue ofensivo. Bueno, listo. Si voy a defenderte, ofendete. Estás en tu derecho, digamos. No, pero por eso digo... No fue mi intención. Si yo te digo que están discutiendo pavada, yo preferiría que no te ofendas, pero digo, no es lo término que yo hubiera elegido si no hubiera dicho primero lo de la teoría de los dos demonios. Digo, son dos formas violentas de discutir que es un poquito el... No, no, yo te digo, es establecer como que hay dos posiciones que son equiparables. Es lo mismo, a ver, te lo digo de esta manera para explicarte, para explicarte lo rulo. Es como cuando plantean de que esto es una cuestión personal. Digamos, acá hay una cuestión personal. Puede ser que se juegue la variable de las personalidades y de las biografías de cada uno. No lo descarto que haya un elemento en ese sentido. Para mí es irrelevante, pero es lo que pienso yo, pero no estoy ahí, no estoy en el vínculo, digamos, entre el que puede tener Alberto con Cristina. Digo, cuando digo los demonios es como para constituir, más allá de la percepción que se puede tener del término en la historia argentina, es un término previo, para establecer que hay dos posturas y que confrontan. Y en mi opinión, ese razonamiento es, por lo menos, para mí es falso. ¿Por qué? Porque la política económica la maneja el albertismo. Te dije que iba a ser polémico esto, ¿eh? No, está bien, pero la política económica, a ver, que ese es uno de los temas que para mí en algún momento, Cristina, debería dar una explicación, en mi modo de ver las cosas. ¿Por qué algo tan sensible como el manejo de la deuda y la política económica no puso ninguna persona cercana a ella en ese dispositivo, no? Claramente, además, lo dijo públicamente hace dos semanas, hace poco más de dos semanas, en el Chaco, ¿no? Este, cuando, cuando, como a modo de autocrítica, que no participó el armado del equipo económico. Y después, con respecto a la crítica a la política de ingresos, Cristina ya lo dijo. Y lo dijo, y no es que se lo dijo Alberto, me imagino que se lo habrá dicho Alberto en privado, pero yo no participé de esa reunión. Si es que se lo dijo o no, no lo sé. Pero lo dijo a cielo abierto cuando se terminaba la primera ola de la COVID en diciembre del año 2020. Dijo, el año que viene probablemente vamos a crecer, pero no se va a distribuir. Bueno, se creció, se creció, se creció y no se distribuyó. Y bueno, las consecuencias están a cielo abierto. Hay una macroeconomía que supuestamente está bien, digamos, aunque ahora parece que está teniendo problemas. Y con respecto a la segunda cuestión que vos planteás, Rulo, es el tema de los dólares. Y bueno, pero el tema de los dólares, hasta vos escribiste notas muy interesantes, hiciste columnas acá muy interesantes, sobre qué pasó con los dólares del superávit del 19, del 20, del 21 y el primer trimestre del 22. Y también lo planteó Amado, lo planteó Felisa Michelli cuando vino a uno de los conversatorios. O sea, bueno, ¿qué pasó con los dólares? ¿Qué pasó con esos dólares? A ver, ¿respondo? ¿Sigo con la columna? Sí, 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 sí. Respondelo, estamos conversando. Sí, pero me gustaría poder completar la columna para que se entienda qué estoy diciendo. Hay dos temas que, uno que tiene que ver con el sector externo, que es la dependencia que tiene Argentina con los dólares, que es un tema para mí absolutamente central en la política económica. Que desde un lado, que son los quienes están con la responsabilidad del gobierno, están teniendo una política que evidentemente no está dando resultado, que por eso hay una fuga permanente de dólares, fuga legal y fuga ilegal. Para que no, porque después no tenemos controversia o este tipo de cosas. Yo cuando digo fuga, digo fuga legal y fuga ilegal, porque pagar préstamos al exterior es legal, compran y declaran que compran y pagan ahora lo que es, por lo menos, poco legítimo, que no sabemos a quién le pagan y de dónde es el origen de esa deuda, ¿no? Con los privados. Y hay otro tipo de negociaciones o pagos que tampoco se controlan. Ahora, este es un tema que, digamos, podemos, yo por lo menos lo adjudico como una falla del gobierno. ¿Está en discusión si hay que cambiar los mecanismos de control de parte del otro sector del frente de todo? O, digo, a ver, ya que asumiste vos la posición. ¿Vos escuchás que del sector del kirchnerismo estén planteando cómo se hace el control del sector externo? ¿Qué debería hacerse con el Banco Central? ¿Qué debería hacerse con los costos? ¿Qué lo plantean como...? ¿Como crítica? Sí, lo planteamos. ¿Cuál es la solución? Lo plantean como problema, lo hicieron públicamente. Públicamente, después, si privadamente lo hicieron, si pidieron algún tipo de cambio de las personas que llevan adelante esas políticas... ¿Y públicamente qué es lo que se planteó? La verdad no lo sé, no lo sé. Públicamente sí. Lo planteó la propia Cristina, ¿eh? La planteó la propia Cristina, lo planteó el propio... ¿Como propuesta qué se planteó como solución? No, se planteó la crítica, digo, como solución. Porque esta es la verdadera discusión que hay que dar. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el camino? Bueno, controlar la salida de esos dólares. Si se establecieron cupos, por caso, para la compra de dólares, para ahorro personal, o se estableció algún límite para comprar pasajes al exterior, digamos. Si a la clase media le restringiste la posibilidad de pagar una cuota de un viaje a Camboriú en cuotas, porque está en dólares, ¿por qué no lo hiciste con las empresas que se endeudaron durante el macrismo? Hasta vos mismo lo planteaste. Pero yo planteo la crítica, pero está bien, pero a ver si nos entendemos. ¿Se plantearon las críticas? Sí. A otro rato vamos a preguntar, ¿y por qué decís que no se planteó la crítica? Las críticas se plantearon. ¿Las soluciones se plantearon? No. No, así, a ver, que suena un poquito, que le estoy corriendo el bulto a la cosa. No, no se plantearon las soluciones. Nadie habló si esto tiene que ser un control absoluto sobre el comercio exterior, si tiene que haber otro tipo de injerencias en cuanto a los pagos al exterior. Y esas cosas no se plantearon, porque es una discusión de fondo. Si el Banco Central tiene que ser esto, tiene que ser otro. Ese tipo de cuestiones no se plantearon. Y si hablamos de inflación, ya sabés que con esto venimos una chachara bastante larga con el tema de la inflación y los formadores de precios y el tema de cómo se habría que hacer con los sectores más concentrados de la economía, que eso tampoco es una discusión dentro del frente de todos. Eso tampoco es una discusión. Lo que está haciendo el gobierno, evidentemente, está fallando. Y esto no me canso de repetirlo. Ahora, que esté escuchando propuestas que me dejan considerarse del otro lado, la verdad es que no. Lo que digo es, acá hay cuestiones centrales, que no son las que están en discusión. La discusión es, si Martín Guzmán lo que dijo es señal de un ajuste o de que está apoyado por el FMI, el Capital Internacional, Alberto Fernández y la CGT. No discusión, qué tipo de política tendríamos que buscar y qué alineamiento, en todo caso, en el comercio exterior tendríamos que buscar, con qué países privilegiar las relaciones. Eso no se está discutiendo. El tema de los formadores de precios, es más, digamos, hay un secretario de comercio que es bastante cuestionador del tema de los grupos económicos formadores de precios, pero, evidentemente, no está teniendo instrumentos, no tiene capacidad para hacer mucho más que eso, ni estoy escuchando que se le esté dando de algún lado capacidad para generar otro tipo de respuesta. Es lo que, yo insisto en eso, hay temas centrales que no se están discutiendo. Lo que se está discutiendo son temas absolutamente periféricos y que muchas veces tienen que ver con la personalidad de tal o cual ministro. Sí, el ministro de Trabajo dijo esa frase desgraciada del tema de... No, 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 Rulo, discúlpame, perdoname. Un salario justo es el, como dijo, justo o digno es el que podemos, inclusive... El salario digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener. Que encima dice, estemos en condiciones de pagar y sostener, o sea, claramente asume, no lo defienda, el que asume claramente una posición patronal, decir, estemos en condiciones de pagar. Rulo, 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 a ver, no es una frase desgraciada, una frase desafortunada. No dije desafortunada, dije desgraciada, que es una concepción absolutamente distinta. Está bien, Rulo, y eso que llegaste a la final, ¿no? Sin patear al arco y con este humor, ¿eh? Pero bueno, es una política pública desplegar por Moroni. Y que aparte dice que podemos pagar, cosa que vos no le criticaste eso. Que podemos pagar, se pone una postura patronal, que la verdad... ¿Estás corriendo por izquierda, Rulo? Sí, totalmente, si lo tuyo no es de izquierda. Es decir, es una postura patronal, viniendo de un gobierno peronista, la verdad, es más que desagradable. Bueno, Rulo... Más que desgraciada. Bien, otro día la seguimos. ¿Cómo no? Creo que, bueno, hacía mucho, ¿eh? Que los oyentes creo que estaban esperando. Estaba todo, como diría, en algún momento, como dijo alguna vez Carlos Salvador Bilardo, dijo, está todo muy flu. Dijo. Una frase que dejó, está todo muy flu, dijo como que había mucha tranquilidad y demás. Pero bueno. Yo pido psicólogo, pido psicólogo porque me angustian estos tonos. No, no, pero Rulo... A ver, Rulo me metió el planchazo, ¿eh? Yo quería charlar. Rulo me metió el planchazo. Bueno. Todos pelotas, todos pelotas. No, no, me metiste un planchazo en la mitad de la cancha, además, nada, una pelota, ni siquiera una pelota dividida. Bueno, ¿por qué querías? Bien. Bueno, Rulo, hasta mañana, Rulo. Hasta mañana. Nos vemos mañana. No, no. No, no. No, no.